Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Aquí les tengo la información del estado del tiempo. Mira, comenzamos viendo lo que tendremos hacia este viernes, inicio de fin de semana largo. Amaneceres que siguen siendo frescos para prácticamente todo el sur de la entidad. Hablamos de valores entre los 10 y los 12 centígrados. Hacia el sábado suben un poquito las temperaturas mínimas, pero también aumentan las máximas. Y el domingo lo que estaremos viendo hacia acá, hacia el sur de la entidad, es que llega mucha más nubosidad y que nos puede presentar algunas precipitaciones. Le tengo el pronóstico para Ciudad Obregón en estos próximos 5 días y le digo que se prepare. Y prepárense también todos los que siguen el pronóstico para copiarlo y darlo en otros medios. Antérense que viene hacia la siguiente semana una baja importante en la temperatura. Estamos hablando de que el martes, la máxima, no va a rebasar los 20 centígrados. Información del estado del tiempo, yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese, de que sea útil.